qué onda familia cómo están javier simán desde eeuu viene y dice lo siguiente dijimos que invertir dinero del estado en bitcoin era mala idea algunos siguen aplaudiendo sin entender bitcoin se desploma a 18 mil dólares bajó de 60 mil dólares pero qué hay detrás de las palabras de javier simán será que está planeando algo pues le digo el presidente bukele salió a dar respuesta a esto bienvenidos a la nueva revolución del salvador bueno a estas palabras que javier simán tiraba hate al bitcoin que en parte tiene razón 18 mil dólares ha costado ahora nadie bukele salió en defensa de todos aquellos que están siendo intimidados por la caída del bitcoin creo que todos sabíamos que esto sube y baja si o no todos sabíamos y el que no sabía simplemente no se arriesgaba yo tengo amistades en los cuales dijeron mira yo como no sé nada de eso nunca metí dinero de ahí sólo me gasté el dinero que nos dio el presidente bukele y nunca me metí más en esa cuestión entonces las personas tomaron eso por precaución bueno si yo no sé cómo se hace mejor no invierto mi dinero otros que invirtieron su dinero pues les fue bien y otros como están al tanto de la caída bien lo resguardaron esto así es mi brother pero bien que es lo que le dice el presidente bukele respecto a esto bueno dice lo siguiente estas son las palabras que dice el presidente nadie bukele referente al desplome de bitcoin dice veo que algunas personas están preocupadas o ansiosos por el mercado del bitcoin en el mercado mi consejo dice dejen de ver la gráfica y disfruten la vida si invierten en bitcoin su inversión está segura y su valor crecerá muchísimo después del beer market paciencia esa es la clave eso es lo que le dice el presidente todos aquellos que andan afligidos y andan viendo el teléfono en cada momento de mi parte yo sí sigo creyendo en esto ciegamente discúlpeme pero yo sí creo en esto ha caído sí pero también hemos ganado billetes cuando llegó a 60 mil dólares muchos pero muchísimos hicieron billetes y si o no bueno los que más o menos sabemos un poquito pues supimos hacerla ahora ha caído que nos toca comprar comprar que en su momento esta onda se va a disparar brother a usted no le quepa ninguna duda de esto y como yo creo en eso pues por esa razón ocupamos chivo wallet para poder adquirir las entradas al congreso 30 y 31 de julio el primer congreso de ufología y despertar de conciencia en el salvador vendrán ponentes de méxico y también de europa y por supuesto yo le haré mi conferencia así que se aceptan los pagos a través del archivo wallet muchos se quejan del archivo wallet que no sirve que esto y que lo otro bueno pero yo sí confío en la archivo wallet así que usted podrá adquirir información en los números de teléfono que ve en pantalla así que no se deje intimidar por esta cuestión de la bitcoin que cae pues que ya todos sabíamos los que estamos en esto que iba a caer que va a subir si la caída usted no la vea como pérdida mire usted vea la como ganancia porque dice ahora que ha caído puedo comprar más guarda guarda y después compra y lo resguarda cuando esta onda vuelva a subir mira lo vende va a ser mucho billete de esto así que usted tranquilo bro oiga entérese cómo es compre bitcoin compre guárdelo que es una inversión a futuro así que esa es la recomendación que el presidente nayib bukele le da yo estoy convencido que no han habido pérdidas de nuestro dinero con el que el presidente bukele compró bitcoin de eso yo estoy convencido muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto